Y con todo el corazón y el sentimiento de siempre, los gatos negros Hablando de historias de amor, yo tengo una que contar Y no es de ciencia ficción, es caso de la vida real De un hombre que niega su hijo, porque le falta el valor Y ella se lleva muy lejos, el fruto que en su vientre el hombre le dejó Hablando de historias de amor, yo tengo una que contar Y no es de ciencia ficción, es caso de la vida real De un hombre de malas entrañas, que a su hijo lo negó Y arrepentido, querido, llegó a buscar aquel cariño que perdió Dedicado a todos los padres, para que sepan que en la vida lo más importante son los hijos Hablando de historias de amor, yo tengo una que contar Y no es de ciencia ficción, es caso de la vida real De un hombre que llora, de un hombre que llora, a una mujer que se marchó Llevando en su vientre, llevando en su vientre, llevando en su vientre Y no es de ciencia ficción, es caso de la vida real De un hombre que llora, de un hombre que llora, llevando en su vientre, llevando en su vientre, a un hijo Se me descarra el corazón, porque ese hijo soy yo Oh no, 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 no No, 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 no